¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a La Cantera, como cada miércoles, un miércoles más. Estamos ya terminando el mes de septiembre, entrando en el rush final. Hoy es día 28 y por aquí vamos a estar la próxima hora, hasta eso de las 10 de la noche, hablando de otro deporte. Ya sabéis que los lunes nos centramos mucho en la actualidad futbolística del Córdoba Club de Fútbol, también hablamos de resultados y de cosas por el estilo, de lo que ha pasado el fin de semana y el miércoles llegamos a este espacio reservado a darle más visibilidad también a muchos otros deportes, a muchos otros deportistas y a otras citas que también son de mucha importancia, de mucha relevancia y que merecen tener un espacio como este. Insisto, desde ahora y hasta las 10 de la noche vamos a hablar de motociclismo, vamos a hablar también de baloncesto femenino que arranca la Liga Challenge el próximo fin de semana con el de Milar Córdoba, que nos va a dar seguro muchas alegrías. Vamos a conocer también un poquito a Cristian Delgado, jugador del Córdoba B, que ha renovado. Bueno, vamos a ver la entrevista que le ha hecho Fernando López y también al final vamos a hablar con José Luis Navarro Jr., el cazador, el hijo del mítico cazador, que tiene un combate importantísimo el sábado en su tierra, en Córdoba, lleva 6 de 6, ojalá que el sábado sea el 7 de 7. Bueno, pues con él vamos a hablar, está en Madrid, no ha podido venir por aquí, viene mañana jueves ya para preparar ese combate, así que de todo eso os vamos a dar buena cuenta desde ahora, insisto, ya está eso de las 10 de la noche. Pero para empezar nos vamos a meter en el mundo del motor y vamos a conocer a un deportista cordobés que, bueno, no sé si decirle que está empezando eso, Antonio Calvo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, buenas tardes. No sé si es correcto eso de que estás empezando. Sí, en el mundo de la competición realmente llevo poco tiempo. En mi segundo año compitiendo, el año anterior no competí, no competí, no competí. No realicé el campeonato completo, sino simplemente probé lo que era el mundo de la competición y este año, en mi primer año, corriendo un campeonato completo y en varias categorías diferentes. Eso te iba a decir, ¿no? Porque lo tuyo es motocross, bueno, ¿cómo definirías un poco, Antonio, lo que tú haces sobre la moto? Sí, pues mi deporte principal realmente es el enduro, que es la modalidad que engloba a todos los deportes de moto de campo, como puede ser velocidad, técnica, fuerza, resistencia y además de enduro también hago enduro indoor y motocross. Y tienes 20 años. Sí, 20 años que tengo. 20 años y esto, ¿desde cuándo te entra a ti el... La verdad que el mundo de la competición es un mundo que acabo de descubrir recientemente, pero yo con el tema de las motos y los deportes de moto llevo desde prácticamente desde que nací, desde muy pequeñito. ¿Y eso quién te lo mete en vena? Eso me imagino que de familia, ¿no? Sí, eso viene por la familia de mi padre, que siempre le ha gustado mucho, mi padre tuvo moto y demás y desde pequeño me ha comprado y hemos estado practicando y entrenando. ¿Te acuerdas de tu primer viaje en moto cuando cogiste tú la moto por primera vez? ¿Te acuerdas? O ha sido una cosa que ha ido dándose de forma tan natural que no le has prestado atención. Realmente no le he prestado atención porque ha sido poco a poco, poco a poco, hasta que me he encontrado que estoy compitiendo un campeonato nacional y próximamente del mundo, de buena a primera, sin apenas esperarlo. Y sin descuidar, me imagino, también la otra parte, ¿no? Que es la de estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso fue también... Hablaba con tu padre el otro día y me decía, oye, había muchas ganas también de competir, de probarse a otro nivel, pero siempre teniendo claro que hay que tener una base, ¿no? El primero detrás y, de hecho, tú eres militar. Sí, actualmente ejerzo como militar y a mi profesión es verdad que cuesta un poco compaginarlo con el deporte porque el deporte a unos niveles un poco elitistas ya requiere de muchas horas de entrenamiento, un nivel económico bastante fuerte para poder realizar campeonatos completos, entonces cuesta llevarlo, pero con mucho entrenamiento y esfuerzo se consigue. ¿Cómo lo compaginas eso? A ver, ¿cómo es un día a día tuyo? Porque estarás, claro, en el servicio allí militar y demás y todas esas cosas, pero ¿cómo te las apañas para entrenar? ¿Qué horarios aprovechas? Pues normalmente yo llevo una planificación un poco guiada y es que intento realizar a la semana dos días de moto y otros dos de bicicleta y en el fin de semana siempre me guardo un día para descansar y otro para entrenar motocross. ¿Y todo por la tarde, noche o por ahí? Sí, normalmente entreno, si por la mañana trabajo, pues por la tarde conforme llego, como, descanso un poco y me voy a entrenar lo antes posible. Una paliza, ¿no? ¿Cuántas horas le echas tú a la moto o a la bici? Pues normalmente cuando salgo con la bicicleta unas cuatro, entre cuatro y seis horas semanales y con la moto, pues probablemente algo más, porque si la semana que me lo entreno la cojo tres veces, una media de tres horas por día, nueve horas semanales aproximadamente. Bueno, esto no está mal, ¿eh? No está mal para todo también lo que haces. Oye, he leído de ti que sueñas con competir en el Campeonato de España. Sí, correcto. El año pasado, ojalá que todo vaya según lo previsto y podré competir en el Campeonato de España, en el Campeonato Nacional, de manera completa, íntegra, con todas sus carreras y todas las pruebas que tiene el Campeonato. Ya que el año pasado corrí un par de pruebas puntuables para el Campeonato de España, pero no tuve la posibilidad de competir en un Campeonato completo. ¿Eso es objetivo tuyo, se convierte en una obsesión, ese sueño, esa gana de hacerlo desde seguido? Sí, un poco sí. Realmente cuando te planteas un objetivo y empiezas a luchar por ello, poco a poco se acaba convirtiendo en una obsesión y hasta que no lo cumples, no acabas parando. Bueno, también lo has dicho tú aquí antes, ¿no? Haces enduro, enduro, enduro indoor y motocross. ¿Hay alguna en la que destaque más, te guste más, sea un pelín más diferente? Sí, realmente la central es el enduro, ya que las otras dos modalidades las realizo para complementar la principal, que es el enduro, porque el motocross me da velocidad y el enduro indoor me da técnica y resistencia. Y así un poquito de cada cosa acabo mejorando en el deporte principal, que es el enduro. O sea que tú te enfocas en el enduro, ¿no? Bueno, las diferencias ya no las he estado diciendo y demás. ¿Hay mucha gente que se dedique a esto, Antonio? ¿En Córdoba? Hay varios motoclubs. El motoclub en Córdoba con más personas actualmente que tengan moto y practiquen este deporte. El motoclub federado y el motoclub completo enduro Córdoba. Yo sé de otros motoclubs, pero la verdad que a un deporte poco visto. Y lo realiza poca gente porque hace falta un nivel adquisitivo un poquito alto y a un deporte un poco lujoso. Y luego en cuanto al mundo de la competición, es verdad que en Campeonato de España es un deporte muy visto y muy completo, pero es completamente diferente a otros deportes, ya que el nivel de personas que van a visitarlo, de visualizaciones que tiene, es muy inferior. Bueno, pero también es verdad que es un mundo en auge, ¿no? Es verdad que, bueno, que todos hablamos de motociclismo, el mundo del motor, se nos viene a la cabeza, pues al final, MotoGP, esto, los grandes premios y demás. Pero, por ejemplo, en Córdoba, ahora que estamos hablando aquí del mundo del motor, tenemos la escudería, la del décimo 77, ¿no? Rocintín, que está también por ahí con anteasivaje, con todo el equipo de las balas verdes, que es espectacular. Esto es otra cosa totalmente diferente. Pero, ¿tú has ido notando progresivamente mayor interés, aunque sea mínimamente cada año, o todavía tiene que pegar un empujón gordo? Sí, poco a poco estamos progresando, estamos consiguiendo que se realicen cada vez más cosas, en más comunidades autónomas diferentes. Por ejemplo, hemos conseguido que dentro de la base militar Guzmán el Bueno se vaya a realizar una prueba del Campeonato Andalucía de Enduro el día 13 de noviembre. Eso para nosotros es un gran avance, tanto para nosotros como para, por ejemplo, Enduro Córdoba, que es el primer patrocinador o el primer apoyo a esta carrera, el que consigue los permisos y demás. Entonces, que en nuestra ciudad se realicen competiciones, se realicen carreras, es algo que nos alegra bastante. Estamos viendo un progreso respecto a otros años bastante potente. Por eso te iba a preguntar, ¿no? Porque esa cita sí que está marcada en rojo para los militares, ¿no? En general, la Guzmán el Bueno, pero claro, esta prueba también, ¿no? Muy marcada en rojo. Sí, esta es una prueba realmente bastante importante, ya que será la segunda del Campeonato de Andalucía de Enduro y tendrá lugar en la base militar Cerro Muriano. Es más, pasa por dentro de la base militar, ya que estamos en territorio militar donde se realiza la prueba, y a él 13 de noviembre. Sería la penúltima prueba para el campeonato. Se saben, bueno, horarios y demás, digamos que todavía quedan más de un mes y tal, pero ¿se sabe más o menos a la gente por si le apetece? Sí, normalmente las carreras de Enduro suelen ser los domingos, cuando es del Campeonato de España sí dura dos días, si sale a competir tanto el sábado como el domingo, pero el Campeonato de Andalucía simplemente corremos un día, que es el domingo. Y al día en el que se realiza la prueba, el domingo por la mañana, suelen ser entre cuatro y cinco horas montadas en lo alto de la moto, y tú puntúas unos tiempos, que son los que finalmente te llevan a la clasificatoria y con los que compites con todos los demás. Y te da un poquito más de vértigo el hacerlo aquí en casa, en tu territorio, digamos, no sé, es más ilusión, me imagino, ¿no? Pero te da un poquito más de presión, ¿o no? Pues todo lo contrario, a mí me da bastante confianza, ya que es un terreno que conozco, conozco la climatología que hay aquí en Córdoba, el terreno, a mí me parece bastante interesante. Y la tienes ahí entre ceja y ceja, ¿no? Porque, bueno, no sé si en lo próximo, ¿no? Lo próximo es en octubre, ¿no? O sea que, pero piensas más en lo de noviembre o en lo de octubre de momento. Prácticamente igual, ya que la de noviembre aquí en mi tierra ya es una prueba que estoy corriendo un campeonato completo, pero la de octubre, que la tengo en día a día, una prueba bastante más importante. Bueno, son los días 7, 8, 9 de octubre, claro, es la prueba del Mundial Hispania, ¿no? En Palencia, tienes que desplazar allí. Correcto, mire, el jueves por la tarde, nada más levantarme para todo el tema de preparatorios, verificar las motos, que se lleva un tiempo de verificación, unos controles administrativos, técnicos, etc. Y la carrera será viernes, sábado y domingo. El viernes simplemente es una vuelta de reconocimiento y una clasificatoria y el sábado y domingo es la carrera en sí, el campeonato completo. ¿Cambian mucho la preparación conforme se va acercando una gran cita o más o menos tú tienes tu pauta...? Normalmente cuando no tengo ninguna cita ni ninguna carrera cercana, hago entrenos de resistencia, de larga duración, para que mi físico no se vaya deteriorando poco a poco. Y, por ejemplo, ahora que en octubre, en dos semanas tengo la carrera del Mundial, los entrenamientos los enfoco un poco más en cuanto a cómo será esa carrera. Por ejemplo, si esta carrera es más técnica, pues meto unos entrenamientos más técnicos, unas zonas más lentas y busco siempre entrenar aquello que llevaré a cabo en la carrera. Luego también me imagino que a nivel de fuerza y demás tienes que meter entrenamientos de gimnasio, etc. ¿Cuánto puede pesar una moto, por ejemplo? Depende del modelo que sea la moto, pero la mía ronda entre 100 y 105 kilos. También hay que llevar en cuenta que llevamos un equipaje, unas botas, un casco, una equipación... Es un deporte bastante en el cual la fuerza también es importante. Es muy exigente, quiero decir, la preparación, que no es sobre una moto, sino que una moto que pesa 100 y pico kilos, pues evidentemente te requiere una preparación. Pero yo te decía, si a lo mejor en los días previos metías un poquito menos de carga o haces cosas diferentes, porque al final también me imagino que como todo en esto del deporte el descanso tiene que ser vital. Sí, el descanso es algo fundamental, por eso siempre que entreno un día un tipo de ejercicio, al día siguiente nunca lo repito. Si por ejemplo en luna entreno bicicleta, que es el tren inferior, el martes suelo hacer técnicas o algo de la parte superior del cuerpo para descansar los cuerpos. Y antes de la carrera, normalmente dos o tres días paro completamente la actividad deportiva y ya simplemente descanso para llegar lo más en forma posible. Porque mentalmente también hay que estar fresco, que esa es otra, ¿no? Que no estar continuamente pensando en eso, o sí, o tú eres de darle mucho... Intento relajarme lo máximo posible. Las carreras, es verdad que yo soy una persona muy nerviosa y me pongo muy nervioso, pero intento relajarme lo máximo posible y cuando salgo y me bajan la bandera de salida y a lo máximo posible y concentrado siempre en acabar la carrera, pasármelo bien e intentar hacer el mejor tiempo posible. Y que luego además también tienes mucha gente detrás, ¿no? Porque fíjate que hay un montón de patrocinadores, un montón de gente que sin ese apoyo, ¿verdad? Al final estos deportes minoritarios en muchos casos serían imposibles que existieran, ¿no? Sí, hay que reconocer y tengo que nombrar, dándole las gracias principalmente a todos mis sponsors, como pueden ser El Motorista, Rodamento Andalucía, Enduro Córdoba, Top Level... Entre esas son algunas de las empresas las cuales me están ayudando este año a subir mi nivel deportivo y gracias a los aportes económicos o aquello con lo que nos ayuden, nos permite correr, ya que en este mundo si no consigues patrocinadores y sponsors es prácticamente imposible llegar a nada. Es muy difícil, Antonio, dedicarse a esto, lo digo, porque tiene que ser muy vocacional, ¿no? Porque eso me imagino que será súper complicado de conseguir, ¿no? Que ahora te ha puesto una marca por ti o una empresa por ti o... Debe ser muy vocacional, ¿no? Esto. Es un tema curioso de tratar porque la verdad que es muy complicado que las empresas quieran patrocinarte o ayudarte en alguna manera, ya que normalmente te ayudan económicamente. Y en cuanto a la vocación, a un deporte que tiene que venirte de familia, desde pequeño, que harás practicarlo poco a poco, porque es un deporte que en cuanto a lo mejor ha estado un par de meses sin entrenar, por ejemplo, el parón de verano, que normalmente la gente para en verano, al retomar la temporada en octubre, septiembre y demás, tu nivel físico y técnico ha bajado notablemente. Entonces, te montas lo harto la moto, te frustras, no llevas el mismo nivel de antes y finalmente eso también afecta psicológicamente bastante. Oye, rivales, grandes rivales, así, no sé qué, a lo mejor la gente no conozca, pero gente que se dedique a esto, ¿es todo destinado o dedicado al territorio nacional? ¿O hay gente muy buena de fuera? Pues esto depende de la prueba a la que yo vaya a competir, por ejemplo, la que correremos en octubre, que es la prueba del mundial. Ahí corren pilotos completamente elitistas, como pueden ser el gran harby, que ha sido varias veces campeón del mundo, entre otros muchísimos pilotos, Alfredo Gómez, Mario Román, pilotos españoles, pilotos ingleses, italianos, de todas las nacionalidades. Y esa carrera la tendré, o sea, la tomaré como más a nivel sentimental, correr una prueba del campeonato del mundo, a disfrutar, que no todo el mundo puede decir que ha corrido una prueba del campeonato mundial, es más, es la última del campeonato mundial, la número 8, y se realiza aquí en España, y simplemente con correr esa carrera, poder terminarla y correr junto a esos pilotos elitistas campeonatos del mundo, es un orgullo. Aprender, ¿no?, a tope de lo que puedas de esa carrera, o sea, pero que luego entiendo que lo que es a nivel más autonómico, más andaluz y tal, ahí ya las perspectivas son diferentes, ¿no?, ya ahí es de competición de... Sí, realmente todo me lo tomo en la competición, conforme entras en una carrera ya te olvidas del... Bueno, el compañerismo es algo importante, pero te olvidas de la otra gente, de todo, tú vas a todo lo que tú puedas, compitas realmente contra ti mismo, puesto que compitas contra el reloj, no tienes rivales al lado, en algunas modalidades, y recalcas que este año se me está, aún siendo el primero, se me está dando bastante bien, en Enduro voy cuarto actualmente en el campeonato, el Enduro Indoor lo he finalizado en quinta posición, y en Motocross, el Provincial Córdoba, ahora mismo actualmente voy primero, así que siempre, en cuanto a la competición, intento dar lo máximo posible, y buscar siempre el mejor resultado. Y a seguir tocando madera, que eso no vaya cambiando mucho, que vaya cambiando, si cambia, evidentemente a mejor. Oye, por ir terminando, Antonio, hemos estado hablando de las pruebas que vienen ahora más adelante, y demás, pero si tú tuvieses que marcar un objetivo, corto, medio, largo plazo, algo que te gustaría conseguir, ¿qué me dirías? ¿Cuál sería tu prioridad? Pues, en cuanto a un corto plazo, lo que hemos estado hablando antes, las dos pruebas que tengo, la prueba del Mundial y la del Enduro, en la del Enduro iré con todo, para poder obtener el tercer puesto, ya que lo tengo a muy poquitos puntos, y en la prueba del Mundial, terminarla, completarla, y dar lo máximo posible, para intentar puntuar, entre pilotos, realmente campeones del mundo. A medio plazo, para el año que viene, quiero poder correr completamente, el Campeonato de España, con todas sus pruebas, todas las que pueda ir, iré y las realizaré, y en cuanto a un largo plazo, a mí me gustaría correr en duro extremo, la categoría de duro extremo, y las pruebas del Campeonato del Mundo, las ocho, sería un sueño, poder correr las ocho pruebas que hay. Piano, piano, ¿qué se dice? Poquito a poco, bueno, todavía eres muy joven, pero esto ahí, ya ves tú, por edades, habrá pilotos que, no sé si te doblen la edad, pero por ahí puedas andar. Sí, 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 realmente el que el año pasado, en la carrera que voy a correr, este fin de semana, hizo primero, este año ha cumplido 50 años, y me duplica la edad, y realmente a un mundo, es que el mundo del motor no entiende de edad, si realmente te gusta, y lo tienes como una pasión, siempre y cuando te permita tu físico, tu estado de salud y tu economía, la edad no importa. Tal cual, pero fíjate que todo lo que te puede quedar por delante, si esto es vocacional, de apasiona y tal, pues teniendo 20 años, imagínate el camino que te queda por delante. Antonio, ¿quieres añadir tú algo más, algo que uno te haya preguntado, o que te apetezca decir, que la gente sepa? En principio no tengo nada más que añadir, estoy muy contento conforme estoy evolucionando en este deporte, tengo que agradecer muchísimo a mis esponsos, lo que ya he dicho, el motorista, Rodamento Andalucía, mi club, Enduro Córdoba, que gracias al club, por el cual me estoy moviendo, en cuanto a las empresas, se puede decir que son mi portavoz, para comunicarme con las empresas, el tema del patrocinio, las ayudas, y demás, y pues poquito más, que espero que puedas terminar la prueba del mundial, y el año que viene correr el campeonato completo, y luchar todo lo posible. Seguro, seguro que va a ir bien, y aquí pues ya sabes que esta es tu casa, y si podemos, pues lo seguiremos contando. Antonio Calvo, ha sido un auténtico placer conocerte, al menos en esta parte del plató, que ya estuviste en verano con mi compañera Amparo, al otro lado, así que es un auténtico placer haberte conocido. Gracias. Gracias a Antonio Calvo, del que estaremos también muy pendientes, y nosotros vamos a pasar a hablar ahora de baloncesto femenino, pero antes vamos a conocer, como decía antes, una figura que dentro del cordobesismo ya se conoce, que es la de Cristian Delgado, que es un jugador de la cantera del Córdoba B, que ha renovado, que posiblemente el año que viene tenga ficha con el primer equipo, ha estado Fernando López con él, y esto es lo que le he contado, a Cristian Delgado, tras renovar su contrato con el Córdoba. Vamos con Cristian Delgado, jugador del filial, pero que la semana pasada renovó, en previsión del primer equipo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Lo decía antes, antes de empezar la entrevista, venías con Manolillo un poco el chico de moda, ¿no? Me imagino que es muy contento por esa renovación, porque ha sido la última en llegar también en el Córdoba. Sí, la verdad que yo estoy súper contento, poder ampliar el contrato con el club hasta 2024, es muy bueno y nada, yo ahora mismo voy a seguir como llevo haciéndolo hasta ahora, trabajando en el día a día, dándolo todo con el filial y cuando me toque hacerlo con el primer equipo, pues igual. ¿Cómo te estás viendo personalmente en este inicio de temporada? Porque la primera temporada fue con el primer equipo, creo que fue bastante buena, y ahora también aportando con el filial y con minutos, que creo que un chico te da un poco lo que necesita. Sí, bueno, la verdad que con el filial estamos bien, de los tres partidos que hemos jugado hemos tenido tres empates, de los cuales, especialmente con el Jerez y con el Pozo Blanco, hemos podido sacar los tres puntos, pero bueno, y yo personalmente me encuentro muy bien, en dinámica con el primer equipo, y bueno, cuando no voy con el primer equipo me toca hacerlo con el filial, y como he dicho antes, hacerlo bien y a seguir. Cuando firmaste por el Córdoba, ya el verano pasado, ¿te imaginabas esta progresión aquí con el club? Sinceramente no. Sinceramente, cuando llegué aquí, pues bueno, tú llegas al filial con la ilusión de estar lo más rápido posible con el primer equipo, y gracias, o sea, tuve suerte y fue así. A los dos meses más o menos ya estaba con el primer equipo, también tuve la suerte, por así decirlo, de que hubo varias lesiones, y lo que me permitió tener más partidos y más minutos. Debuta el año pasado, creo que fue en Copa, antes de la Juventud de Revolino, ¿a partir de ahí qué es lo que cambia también en ti personalmente? Bueno, pues lo que cambia en mí creo yo que me veo con más confianza, creo que puedo estar al nivel y a la altura de los jugadores, de primer equipo, y a raíz de ahí, pues también contaba con la confianza del míster, que eso es muy importante, y también los compañeros me lo hacían todo más fácil. Yo particularmente, Cristian, te he visto durante este verano un cambio físico, no sé si también te lo has tomado, en cierto modo, un poquito más en serio, o con ese reto, mejor dicho, de también practicar un cambio, que te lleve a reforzarte a ti personalmente, de cara a esta temporada. Sí, yo cuando sabía que iba a empezar la pretemporada con el primer equipo, yo sabía que tenía que venir con un plus más y me quería ganar un puesto, o por lo menos entrar en los planes del míster. Y sí, un cambio físico y también mental, con más confianza. ¿Con el primer equipo cómo te ves? Porque me imagino que partiendo del filial, que con Tidano no es nada sencillo, pero yo particularmente te veo con muchísima confianza, no sé cómo te ves tú. Con el primer equipo, sí, la verdad que sí, yo el año pasado pasé de querer hacerlo bien, o intentar no fallar a un plus más, a coger más galones, a tener más confianza, a crear más fútbol, más juegos, y así ha sido. Los partidos que he tenido la suerte de disputar en pretemporada, creo que lo he hecho bastante bien y espero también poder contribuir en los partidos de liga. Imagino que este contrato nuevo, que firmas también un poco lo que te lleva a esa tranquilidad, quizá no querer correr tanto, no dar tantos pasos, o de forma tan rápida, sino pequeños pasitos, pero hacerlo sólido, y bueno, poquito poco entrar con el primer equipo, y tener minutos, me imagino. Sí, yo creo que ahora mismo, para mí personalmente, no hay mejor sitio que seguir aquí en el Córdoba, seguir mejorando y creciendo en el día a día, y es como tú dices, tienes esa tranquilidad, de poder seguir trabajando, pero sin esos nervios de decir, se me termina el contrato, por así decirlo. Hemos presentado aquí a todos tus compañeros nuevos del filial y todo un poco, cuando le preguntabas por objetivo, decían aquello del ascenso incluso de forma directa, no sé tú como con ya la voz de la experiencia dentro del Vectorio, no sé si el mensaje, y después de haber visto otras jornadas, de ir creciendo semana a semana, y al final, o habéis dado cuenta de que los rivales son un poco, son más duros. Sí, hay que ir con calma, partido tras partido, no podemos ponernos el objetivo de querer entrar a los play-offs, ni de ascender, el año pasado estuvimos todo el año en los play-offs, y al final, tenemos la experiencia de que, un partido contra el último, que era el cabecense, que al final terminó descendiendo, hizo que perdiéramos los play-offs, así que en tercera, cualquier partido es súper complicado, y tenemos que tener los pies en el suelo, y con calma, partido a partido. Ahora viene el Gerena, que es el líder, y que de estos años ahora viene siendo también uno de los referentes, estar peleando por el ascenso, al menos por los play-offs, no sé cómo estáis preparando también el partido de esa semana, o qué es lo que se habla ya por el vestuario, los grupos de WhatsApp y demás. Bueno, pues tenemos también un poco, como la necesidad de querer ganar, pero esto es muy largo, no tenemos que tener ansiedad, si es verdad que es un partido difícil, porque el Gerena siempre ha sido un rival complicado, y ahora va a primero, y nada, hay que seguir haciéndolo, como lo hemos hecho todos estos partidos, defensivamente estamos muy bien, y las que tengamos, pues tenemos que meterlas, que estos partidos hemos tenido 3-4 muy claras, y al final, pues si no las metes, se hace mucho más difícil. Después de ya un año en el final, comenzamos ahora alterrando con el primer equipo, ya sentado aquí en Córdoba, ¿cómo es la vida de Cristian, fuera de lo que es el Córdoba? Bueno, pues mi vida es tranquila, me gusta estar en casa, veo mucho fútbol, cuando estoy aquí en Córdoba con mi novia, pues también estoy con ella, salgo a dar paseo de vez en cuando también, para despejarme un poco, que no sea tanto fútbol, y nada, bien, pues también me gusta ver de vez en cuando alguna serie, leer libros, bueno, tranquilo. Se disfruta y se vive bien en Córdoba, ¿no? Sí, la verdad que sí, si no fuese por la que lo que hace sería ya perfecto, pero la verdad que muy bien, desde que llegué, muy bien. Pues Cristian, muchísima suerte con el filial, también con el primer equipo. Muchísimas gracias. Venga, pues por aquí seguimos para hablar, como decíamos antes de baloncesto, tenemos que hablar del Milar Córdoba, de baloncesto femenino, que arranca esta semana, este fin de semana, el domingo, su participación en la Liga Challenge, y bueno, es un proyecto del que estamos muy orgullosos aquí en Córdoba, que ya hablamos a final de temporada con su presidente, con Sebastián del Rey, con Chani, y que evidentemente volvemos a tomar el testigo, porque empieza la Liga, y hay que hablar como se merece de la ocasión. Y por aquí pues tenemos dos invitados ilustres, invitado Chani, Sebastián del Rey, ¿qué tal? Muy buenas, presidente. Muy buenas. Invitada, Mireia Capdevila, entrenadora, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí. Arranca ya, no sé quién preguntarle primero, que el que quiera que se arranque, pero que esto empieza ya, fíjate, lo rápido que ha pasado esto, Chani, desde que estuvimos aquí a final de temporada ahora, esto es ya. Sí, está siendo vertiginoso, no desde hace dos meses, sino desde hace dos años y medio, cerca de tres años, cuando estábamos aquí hablando un poco de la fusión que pudimos consumar entre Adeba y nosotros, y realmente ha sido años, muy poco tiempo, un par de años, dos ascensos de categoría, y día a día reinventándonos, por intentar seguir creciendo, pero como siempre, con los pies en el suelo. Le preguntaba antes a Mireia, si los nervios que empiece la temporada, ¿empiezan ya o hasta que no vaya llegando el viernes, sábado? Bueno, nervios ya hay un poco, ¿no? Pero más por ganas de probarnos y ver qué tal estamos en la categoría, que por el resultado en sí, porque al final ha sido un mes que por algunas cosas ha sido muy corto, siempre faltan horas de entreno, y por el otro lado ya llevamos un mes, es decir, que nos sentimos preparadas ya para poder empezar, entonces sí hay ganas, más que nervios. ¿Qué sensación tienes? Así hoy, a día 28 de septiembre, a ver. No, las sensaciones son muy buenas, lo hemos comentado todas estas semanas, que el trabajo diario es muy bueno, entonces, bueno, nos queda la duda de ver realmente si vamos a ser competitivas, ¿no? En la categoría, que es una categoría muy dura, pero las sensaciones nuestras y en los últimos partidos, que nos hemos probado con rivales de nuestro nivel, la verdad es que estamos contentos porque hemos competido, hemos visto que nos falta aún y que evidentemente no estamos al nivel óptimo aún, pero estamos contentos porque al final el día a día, que es lo más importante, el estar a gusto en los entrenos, pues la percepción es muy positiva. Creo que se han quedado, Chani, corréjeme si me equivoco, tres jugadoras de la temporada anterior, que son Ana, Marta, y me estoy dejando una, que ahora mismo se me ha olvidado, Carlota, ¿verdad? Es lo correcto, Carlota Menéndez, son tres las que se han quedado, ¿cuesta mucho engranar eso? Estamos viendo imágenes ahora del partido de la Copa Andalucía en Estepona, ¿cuesta mucho? ¿Hay que esperar un par de partidos todavía, esperar a que esto se vaya en el gol? Sí, evidentemente no, eso lo sufre, si hay allá en primera persona, no es fácil, pero tampoco hay otra, un ascenso de categoría de una Liga 2 a una Liga Challenge es muy exigente y tampoco está para muchas aventuras, el esfuerzo, los recursos, todo lo que se pone en el proyecto necesita de afianzar un poquito la plantilla. Hay otras dos jugadoras como son Luz Marina y Nerea Cea, que vienen del equipo nacional que están en dinámica de Liga Challenge, otra de las cosas por las que íbamos a apostar, que jugadoras cordobesas se fueran incorporando al proyecto, y Paula es una jugadora cadete que en este último partido, pues incluso ha debutado con 14 años, teniendo algún minuto, yo creo que es muy difícil, pero a la vez también es verdad que las personas que se incorporan, son jugadoras profesionales, son jugadoras que saben a lo que vienen, son jugadoras muy disciplinadas, jugadoras que vienen también no solo a jugar, sino que nosotros también aprendemos de ellas y que lo están poniendo día a día, yo creo que son referentes para las jugadoras de formación y jugadoras de cantera, jugadoras de la experiencia de Issa Sangali o Bablinka, son jugadoras internacionales por sus países, con experiencia europea, que siendo complicado para la entrenadora, por darle forma y cohesionar el conjunto, creo que también el nivel de esta jugadora también de alguna manera lo facilita. ¿Es complicado, Mireia, esa labor? Sí, bueno, al final es complicado construir un equipo con tantas piezas nuevas, lo que pasa que sí que es cierto lo que comentaba Chani, que el hecho de la profesionalidad de las incorporaciones ayuda a que las jugadoras jóvenes se enganchen a esta dinámica y al final también tienen la paciencia necesaria en este inicio para poder poner todas las piezas del equipo en su sitio e ir afianzando los roles. Al final es lo más difícil esto, ver qué posición va a tener cada jugadora, qué importancia va a tener el equipo, asumirlo y trabajar para mejorarlo. Entonces es un poco este equilibrio el que nos dará ser competitivos. ¿Qué te ha gustado más de lo que has visto en pretemporada? Bueno, ese partido, por ejemplo, en Lisboa, contra el Benfica, o contra el Benfica, bueno, pues que fue la primera vez, creo que se salió al territorio internacional en los dos años de proyecto. Este que estamos viendo contra Estepona, que es uno de los rivales duros de la categoría. ¿Con qué te quedas? ¿De lo positivo y de lo que haya que mejorar? A ver, en lo positivo, la experiencia en Benfica, sobre todo nos fue muy bien para cohesionar el grupo, como dices, fue el primer viaje. Entonces, aparte de competir contra un grande y que además jugara competición europea y que estaba un poco lejos de nuestro nivel, ahí sí que vimos un poco que nos faltaba, de golpe, pero también era el primer partido. Pero ahí me quedo más con la experiencia de grupo y poder salir todas juntas por Lisboa y ahí fue muy bien. Los siguientes partidos contra Estepona y Melilla, que ya son rivales de nuestro nivel y de nuestra categoría, pues al final me quedo un poco con los básicos, con la esencia, con lo que hemos intentado impregnar en este mes, que al final es poco para trabajar. Creo que tenemos una identidad de juego ya, que somos reconocibles y sí que es verdad que nos falta mejorar mucho en la defensa, porque al final jugamos contra equipos muy talentosos que son capaces de generar muchos puntos, pero no nos podemos permitir recibir 80 puntos por partido. Entonces, un poco creo que en los básicos y lo que queremos que sea nuestra esencia, el poder correr, el poder ser un equipo rápido, que aunque reciba canasta, pues sale rápido a jugar, por un lado es muy positivo, la lucha también, porque por ejemplo en el partido de Melilla fuimos perdiendo todo el partido y al final supimos remontar, seguir ahí dentro del partido y acabar ganando de uno. Esto también es positivo y nos queda por trabajar en defensa, que nunca tienes suficiente como entrenador en este sentido. Te iba a preguntar un poco por la esencia que queréis para este equipo. Me dices que os gusta correr, que hay que ser un equipo que corra, pero para correr es verdad que defensivamente el equipo tiene que ser fuerte. Exacto. Creo que al final nuestra potencia debe ir en posesiones cortas, en saber sacar el balón rápido, en encontrar tiros sin miedo rápidos y en arreglar un poco, no en ataque, sabiendo también equilibrar cuando sea necesario con sets un poco más estáticos y de juego, pero en este sentido no me preocupa tanto. Creo que si somos más sólidas detrás, si somos capaces de alternar, de poder defender de distintos tipos de maneras, pues vamos a ser muy competitivos y también nos va a dar más posesiones para luego poder fallar más delante. ¿Más fuertes por fuera o en el juego interior? ¿Qué dirías? Bueno, sí que tenemos una jugadora de mucha experiencia en el juego interior, pero creo que nuestra gran virtud es que somos muy polivalentes. Tenemos un paquete de cinco o seis jugadoras que podrían estar entre el dos, el tres y el cuatro o incluso jugar juntas. Y creo que esto es lo que nos va a dar más polivalencia. A lo mejor donde vamos un poco más flojos es en posiciones más específicas, una tiradora más específica o una jugadora interior más. Pero yo creo que vamos a sacar partido de la plantilla que tenemos, estamos contentos con ello y al final será ver qué teclas tocar para sacar el mejor partido de ellas. Y a competir, porque insisto, esto empieza ya, hay que competir el mismo domingo, hemos dicho, domingo una y media, me decían, ¿no?, de Chani, partido en Madrid. En Madrid. O sea, no es que es un, bueno, un histórico. Sí, hay sitios que en los que estar ya debemos de considerarlo un triunfo y no perder de vista que no ha sido nada fácil, que hay mucho trabajo detrás de poder, tanto de estar el otro día en la final de la Copa de Andalucía contra un Estepona, ¿no?, con presupuestos muy poderosos y con equipos hechos para luchar por estar en lo más alto de esta competición, que ya nos mantiene entre los 30 mejores equipos de España. Y, sin duda, pues, muchas ganas de empezar, mucha ilusión, mucha responsabilidad y eso digo yo, que tenemos que disfrutar de esto, que es lo que nos tiene aquí, disfrutar del baloncesto. Ni considerar que tenemos que salir y tener una responsabilidad de ganarle mañana a un equipo como el Real Canoe, que ha estado paseándose por la Liga Endesa o por Liga Challenge durante muchos años y con un potencial tremendo, pero tampoco con demasiada humildad que no nos permita dar lo mejor de nosotros mismos y no afrontar la Liga intentando ser lo mayor competitivo posible. Sí, ir a competir. Entonces, ¿sabes lo que me decía a mí un entrenador de fútbol del Córdoba, que era el Chapi Ferrer, que fue en el Córdoba, el primer partido del Córdoba que jugó en primera, fue en el Bernabéu. El único discurso que tenía la plantilla y toda aquella gente era no quiero ver ni una foto de nadie en el estadio. Es como somos un equipo de primera división, venimos a competir al Bernabéu, no venimos aquí a ver el escenario, a ver los focos y lo bonito que es el campo. Un poco trasladándolo a lo que es la categoría, imagino que así tiene que ser, decir, oye, somos jugadoras de esta misma categoría y esto es lo que va a quedar de ahora en adelante, que es el partido. No sé si tenéis muchos argumentos para poder ver lo que hayan hecho ellas en pretemporadas y es más o menos una idea, es complicado. Sí, no, ahora mismo es fácil seguir a los equipos, en general todos los clubes y todas las pretemporadas son fáciles de seguir, se conoce a las jugadoras y a la liga, en ese sentido creo que lo que llamamos scouting de todos los equipos es relativamente fácil de hacer. Yo creo que es más cómo vamos a reaccionar en la puesta en escena, porque sobre el papel, pues sí que es verdad que no somos el favorito, ¿no?, este domingo, pero lo hemos dicho estas semanas, es llegar a Madrid sin miedo, con respeto a un rival que a priori tiene más experiencia que nosotros, pero con nada que perder, ¿no?, y tratando de ya sumar desde el primer día y sabiendo que si nos sumamos, pues la siguiente semana tenemos otra oportunidad, ¿no?, y que esto también lo tenemos que tener muy presente, ¿no?, y las jugadoras también, ¿no?, esa mentalidad de que al final son 30 partidos, que vendrán momentos fáciles y otros no tanto, y ahí es donde el equipo debe estar, ¿no?, en los más complicados. Nosotros sabéis que a los periodistas se nos llena siempre mucho esto, ¿no?, de la boca, esto del objetivo, el objetivo, ¿no?, que objetivos marcáis y tal, pues para no ser menos os voy a preguntar, ¿qué objetivos marcáis para este año? Disfrutar del baloncesto, que el proyecto siga creciendo, evidentemente, porque es un proyecto, ojo, muy local también, ¿no?, que se quieren dar pasos con el baloncesto en Córdoba y demás, pero me imagino que el objetivo está claro, ¿no?, que no hay que tampoco venirse muy arriba, el objetivo es que esto se mantenga, ¿no? Sí, y que no se mantenga de cualquier manera, es muy importante seguir dando pasos en la estructura, consolidarlo, como dices, convertirnos en un referente para los clubes de base de la ciudad que también lo están haciendo, y por eso a veces digo que nos hemos plantado demasiado deprisa en la élite, porque esto nos obliga a un día a día muy exigente, un día a día muy exigente en la que cositas en las que nos gustaría estar poniendo mucha energía, pues nos dejan un poco sin aire, ¿no?, entonces creo que el objetivo era el mismo, o sea, que era tanto llevar a Córdoba a volver a competir en la élite entre los mejores equipos de España, pero evidentemente, y eso es uno de los motivos de que Mireia esté con nosotros, que cada día más jóvenes promesas, cada día más jugadoras de la cantera cordobesa vayan sintiendo este equipo como suyo y se vayan incorporando al trabajo o a la dinámica de lo que podría ser participar en un equipo profesional, entonces no serviría de nada arriesgar todo el trabajo por intentar quedar un poquito más arriba, sino que nosotros seguimos con nuestra ruta y es potenciar el trabajo desde la base, trabajar con las jugadoras jóvenes y evidentemente, pues un día a día muy exigente que una vez que empiece la temporada nos permita estar, pues si es por la salvación estaríamos encantados, porque como digo, estaríamos también haciendo el trabajo de cantera y por qué no, tampoco a trabajo y ambición nos gana nadie, el año pasado estábamos hablando de objetivos de permanencia y uno o dos partidos nos separaron del playoff de Ascenso, entonces creo que no podemos hipotecarlo todo a la clasificación en una primera temporada en una liga profesional, ahí nos tenéis que acompañar todos, porque Córdoba también es muy exigente de ese nivel, pasamos de casi no tener apoyo en un proyecto, encima exigirle que le gane a los equipos referentes de la categoría y creo que tenemos que tener paciencia, consolidar el proyecto y seguir trabajando como se está haciendo. Se tendrá, se tendrá, digo, no, se tendrá, porque es verdad que al final, oye, bueno, no la primera vez, yo recuerdo que la UCO fue la que estuvo hace 14, 15 años puede ser, más o menos en esta categoría también, es decir, que ha pasado tiempo hasta que Córdoba se ha vuelto a ver en una de estas, Mireya, que no sé si a ti te ha sorprendido algo de lo que te has encontrado aquí, es decir, porque estamos hablando del talento de las que vienen de abajo, tú venías también, me decía antes, Chani, de la sub-16 española, siendo subcampeón de Europa, ¿te ha sorprendido el nivel de baloncesto que te estás encontrando aquí con las chicas y demás? No, me sorprende lo que explicaba ahora Chani, la ambición de poder ser referencia en Córdoba, en la ciudad y en la provincia, y el hecho de querer crecer en un proyecto de baloncesto femenino a este nivel, entonces yo me siento plenamente identificada en esto, en el hecho de tener jugadoras cordobesas, en el hecho de trabajar día a día con las jóvenes para que sean referencia o para que tengan experiencias con las profesionales, entonces, más que sorprenderme, me gusta y apuesto por esta mentalidad, la de aspirar al máximo y ser el máximo ambiciosos sin perder de vista de dónde somos, al final, yo también vengo de trabajo en cantera de muchos años y es con lo que creo, entonces, me siento cómoda con este pensamiento y la idea es esta, ser lo máximo profesionales y competitivos que podamos, pero ir de la mano con la jugadora joven, con las jugadoras cordobesas y ser un poco referentes en la ciudad, y que las niñas y los niños que jueguen a baloncesto pues quieran venir a vernos los sábados que jugamos en casa y se sienten ilusionados con el proyecto como nos sentimos nosotros. ¿Te lo pensaste mucho cuando te llegó la propuesta? No, no, es lo que te comentaba antes, el hecho de poder participar de un proyecto así, de vivir de mi pasión y profesionalizarme, no tuve que pensármelo nada, es decir, que en este sentido es muy fácil, y solo esto, el que durante todo el año pues podamos seguir trabajando con esta comodidad y con esta buena manera de hacer, y aunque los timings, pues como decía Chani, a veces, pues aún porque nos falta un poco de bagaje aún en la liga o porque aún nos faltan complicidades de instituciones, pues van llegando a su tiempo, pero si trabajamos bien y la estructura con la gente que trabajamos estamos a gusto, al final va a llegar todo. ¿Y Córdoba bien? Porque bueno, hay mucha gente de Córdoba en Barcelona, mucha gente de Barcelona que viene a Córdoba. No había estado nunca, No había estado nunca. No me ha gustado mucho, de momento ya, creo que ya más o menos lo domino todo, más o menos. Chani, le gusta mucho venir en septiembre, ojo que si le gusta en septiembre le tiene que gustar más adelante, porque mira que, bueno, es verdad que se ha quitado, lo decíamos antes un poco en broma, te has quitado los meses duros, los meses duros, los meses duros, pero bueno, es verdad que es una ciudad que te puede manejar más fácilmente, eso sí es verdad. La verdad es que muy bien, soy de Sabadell, no soy de Barcelona capital, entonces es una ciudad muy parecida, lo comentábamos hoy, es un poco más grande Córdoba, pero en este sentido me siento muy a gusto, llevo solo un mes, pero muy bien, muy cómoda. ¿Has podido ver algo así? Sí, he podido ver algo, hice los deberes ya el primer fin de semana y ya me hice un par de tours y quise ya integrarme en Tolcasco Antiguo y conocer bien la historia de Córdoba y la verdad es que me gusta. Pues la vas a disfrutar, la verdad es que la vas a disfrutar. Mireia, Chani, ¿queréis añadir algo más, algo que nos haya preguntado, algo que os interese decir? Bueno, el apoyo de la afición, que tiene que ser importantísimo, se mantiene en precios de abonos, el segundo partido contra el Cáceres también, que va a ser muy importante. ¿Algo que queréis decir que nos haya preguntado yo? Que prueben, como estás diciendo, creo que el nivel de las jugadoras que van a estar en la competición, que nos van a visitar, es un nivel altísimo, son jugadoras referentes en su equipo y que han estado jugando a más alto nivel y creo que es una oportunidad para los amantes del deporte, no solo del baloncesto. Creo que hay personas que todavía no han tenido la oportunidad de disfrutar un partido femenino de este nivel porque seguramente se sorprenderían del nivel que tiene la jugadora y de lo bien que pueden pasar en un sábado por la tarde, acompañando a sus niños y a sus niñas al colegio a disfrutar de esta liga. Señor, estaremos pendientes. Mireia, ¿tú quieres añadir algo más? Nada, lo mismo que ahí les esperamos, esperamos dar un espectáculo, sufrir un poco y emocionarnos más y nada, y que están todos invitados. Nosotros vamos a poner todo en nuestra parte. A partir de ahí, ya sabéis que el deporte a veces es un poco duro y otras veces nos da más alegrías. Pues esperemos que nos dé más alegrías este año que otras cosas. Mireia, un placer tenerte por aquí, conocerte. Iremos hablando durante la temporada, Chani, un placer como siempre que estéis por aquí. Muchísima suerte el domingo con ese primer partido en Madrid, en Talcanoe, del Mirar Córdoba de baloncesto femenino que arranca su periplo este año en la Liga Challenge. Nosotros tenemos que seguir brevemente hablando en este caso de boxeo porque os vamos a dejar antes de despedir con la entrevista que le hemos realizado vía telefónica a José Luis Navarro Jr., al hijo del mítico cazador aquí en Córdoba que tiene un combate muy especial. El próximo sábado en Córdoba en su gimnasio, en el de toda la vida, pues bueno, ahí va a buscar el 7 de 7 y por qué no intentar seguir emulando la figura de su padre que tanto recorrido tuvo aquí en Córdoba. Así que con eso os vamos a dejar y ya nos despedimos. Más deporte, ya sabéis que todo CCF cada día a partir de las dos y media y más deporte porque volveremos por aquí lunes con Zona Deporte y el miércoles la cantera. Mismo sitio, misma hora. Así que gracias por haber estado. Chao. Venga, y para finalizar, como decíamos antes, vamos a charlar con José Luis Navarro, con el cazador Jr. o con José Luis Navarro Jr., el hijo del mítico el cazador que va a competir, va a boxear el próximo sábado en su tierra buscando alargar esa buenísima racha que tiene por delante y no sé cómo estará de nervios o no. El caso es que, bueno, tiene que entrenar ahora, nos va a atender por teléfono unos minutitos y luego ya, mañana, jueves, vendrá hasta Córdoba. Por ahí está José Luis Navarro. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo te digo? José Luis Navarro Jr. ¿te gusta? José Luis, ¿cómo quieres que te digamos? A ver. A mí me da igual. A ti más te gusta a ti. Yo no tengo problema. Vale, vale. Pues bueno, pues empiezo con José Luis entonces. Oye, ¿cómo estás? ¿Hay nervios? Te noto tranquilo. No sé si hay nervios por dentro o no. No, nervios por ahora no, pero no creo que haya muchos nervios. Estamos tranquilos. Tranquilos. Bueno, vas a seguir entrenando ahora, me imagino. ¿Cómo va a ser tu rutina de ahora a que empiece el sábado? Pues ahora nada, como ya estamos cortando el peso, tenemos que bajar de peso, ya hacemos poquito. Como hemos bajado la comida y eso, tampoco tenemos mucha energía. Y nada, sudar un poquito y se acabó. Oye, ¿tienes ganas de estrenarte en casa o no? Estamos viendo imágenes tuyas ahí de fondo con tu bandera de España y todas estas cosas. ¿Tienes ganas de ser profeta en tu tierra o qué? Sí, claro, muchísimas. Además veo que que hay mucho apoyo en Twitter y en las redes sociales, Córdoba me está apoyando mucho y tengo muchísimas ganas de que disfruten. ¿Te está llegando mucho feedback de la gente? Me decías, José Luis, que la gente se nota con ganas o qué. Sí, sí, muchísimas ganas. Sobre todo por Twitter. Muchos aficionados al Córdoba, al club de fútbol y me apoyan muchísimo. No me lo esperaba. Bueno, es Matiu Gómez, el oponente que vas a tener el sábado. ¿Lo conoces bien? ¿Has estado ya en un rinconel anteriormente o no? No, no, no sabemos nada. Viene desde Francia y lo único que sabemos es que es diestro y que tiene siete peleas, dos perdidas y las cinco ganas que tiene las tiene por cabo. No sabemos nada más. ¿Y eso cómo lo procesa? Al final te centras en ti mismo, entiendo, ¿no? Pero, ¿cómo procesas eso? Porque el no saber cómo es el oponente, no conocer mucho del oponente, ¿te pone más nervioso o a ti te da igual? Tú bajas un poco a la tuya. Yo voy a la mía porque sé perfectamente que ese y todo no han entrenado más que yo. Bueno, vienes también de ganar a Dimitr Tilev, ¿no? Que me imagino que eso te da mucha confianza para el sábado. Sí, claro, eso te da muchísima confianza. Es impresionante ir a Alemania, ganarle al campeón, al actuar al campeón de Alemania y quitarle el invicto en su casa, eso es un subido impresionante. Sí, que además que llevaba 15 de 15, o sea, que no es ninguna broma la que tenía Dimitr, pero claro, tú llevas 6 de 6, o sea, también eres un poco el rival a batir. Sí, estás amando igual. Estáis ahí los dos. Bueno, en casa, lo hemos dicho ya por avisar también a la gente a lo mejor que no lo sepa y demás, bueno, que va a ser en el Cazador Boxing Club, ¿no? Que es ahí el club que tenéis en Chinales, ¿verdad? Para hacer una invitación a la gente. Sí, claro, ahí que todo el mundo quiera ir, a partir de las 8, que empieza la velada, hay 6 peleas amatés y una profesional que es la mía. ¿Tienes también muchas ganas, bueno, o no sé si muchas ganas o lo tienes en la cabeza conseguir un título nacional, José Luis, esto de dar pasos de gigante como estás dando? Sí, claro, en esta pelea, si ganamos, si todo va bien y ganamos y eso, nos pondrán aspirante oficial al campeonato de España y a ver quién quiere hacer el campeonato de España con nosotros. Si por alguna razón no quisiera nadie, pues pasaríamos del campeonato de España y haríamos otro, europeo o algo así. Oye, ¿y Ricardo qué te dice tu entrenador, Ricardo Sánchez? Ricardo es un hombre de pocas palabras, es más, nos entendamos muy bien y con la mirada nos hablamos. Oye, por ir finalizando, tú sabes que, bueno, lo sabes de sobre evidentemente, que tu padre tenía un ritual muy marcado cada vez que salía al ring e iba incluso con su camiseta del Córdoba, su camiseta del Córdoba, este tipo de cosas. ¿Podemos esperar algo parecido, alguna sorpresa, algo que se pueda desvelar o no? Puede ser, puede ser, todavía no sé. Me han preguntado mucha gente y estoy ahí a ver qué pasa, a lo mejor doy la sorpresa. A ver, a ver, pues entonces estaremos ahí pendientes. José Luis, no te quiero molestar que tienes que seguir entrenando, pero ¿quieres añadir algo más? No sé, volverle a decir a la gente que vaya a acompañarte en esa cita histórica del sábado. Sí, claro, que espero que todos los cordobeses estén allí apoyando y sobre todo que disfruten, que para eso lo hacemos. Pues que así sea, José Luis, Navarro, mil gracias por habernos acompañado, te dejamos ya entrenar que sabemos que tenéis ahí el tiempo muy apurado. Mil gracias por haberte pasado esta noche por PTV y por la cantera. Gracias a vosotros, macho. gracias a José Luis Navarro Jr., hijo del cazador de José Luis Navarro y veremos que ya saben lo que les estábamos diciendo antes, que al final su padre tenía ese ritual tan marcado que era de aparecer en el rinco en la camiseta del Córdoba y bueno, y era una cosa que llamaba mucho la atención y que le gustaba mucho también a la gente del deporte en Córdoba, pues bueno, tiene esa posible sorpresita. Y José Luis Navarro que yo creo que algo va a hacer también para emular a su padre, ganas de encontrar la séptima victoria en siete combates, viene fuerte después de conseguir la sexta en suelo alemán ante Dimit Artilev que había conseguido un 15 de 15, es decir, que viene en muy buena forma José Luis Navarro, 22 años, tiene todo por delante y esa victoria como nos ha estado explicando en caso de una serie de circunstancias pues le podría dar incluso la opción de participar o conseguir el título nacional, tener esa posibilidad en el futuro, así que va a ser importante, una cita importante contra Matío Gómez, el francés, el próximo sábado en el Cazador Boxing Club, que así se llama el gimnasio en China, donde se va a disputar la prueba y que va a ser el sábado con un precio, por cierto, estoy viendo aquí, de 25 euros, así que esa va a ser la prueba, ese va a ser el precio para esa cita que va a tener lugar el próximo sábado, así que con esto nos vamos a despedir con el protagonista, con José Luis Navarro y con esta cita importante del próximo sábado a nivel de boxeo, así que nos despedimos dándole las gracias por haber estado por aquí, gracias como siempre también en realización a Álvaro Dorado y a Pablo Ramírez, nosotros nos despedimos, volvemos próximo miércoles, aquí mismo sitio, misma hora para más secantera, gracias por haber estado aquí, chao. Música 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 Gracias por ver el video.